La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al comienzo de nuestra Semana Santa o Semana Mayor. Y comenzamos la semana precisamente con la celebración del Domingo de Ramos. En esta celebración del Domingo de Ramos tenemos dos momentos especiales. Tenemos lo que llamamos la bendición de los ramos y la procesión. Y luego, en la celebración misma de la Eucaristía, leemos la pasión del Señor. Me permito leer el Evangelio en el cual se comienza la celebración de la bendición como tal. Está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Beth Pajé, en el Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su burrito. Los desatan y me los traen. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sion, mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el burrito, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor, Osana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Este es el Evangelio que se presenta al comienzo de la bendición de los ramos. Porque el Evangelio que se lee en la misa es la pasión del Señor. Es muy larga para leerla aquí y transmitirla a ustedes. Por eso me detengo un poquito en este primer episodio del Evangelio. Pero quisiera compartir los dos grandes acontecimientos que hoy celebramos. Hoy celebramos esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tal como nos lo ha presentado el evangelista San Mateo. Recordamos que Jesús entró a Jerusalén y fue ovacionado por la gente. Los niños, los adultos, los ancianos, lo aclamaban, bendito el que viene, en nombre del Señor. Pero el segundo elemento de la celebración de hoy es la lectura de la pasión, según San Mateo también. Y es donde se narra todo lo que Jesús padeció por nosotros, hasta morir en la cruz. De tal manera que estos dos acontecimientos enmarcan la celebración de hoy. Por una parte el regocijo, la aclamación del hijo de David, pero por otra parte la realidad de que ese hijo de David, hijo de Dios, padecería la muerte. Esto nos indica también a nosotros, a cada uno, que en nuestra vida de todos los días tendremos momentos quizás de esperanza, de alegría. Pero también hay momentos de oscuridad, momentos de muerte, de sufrimiento por los que ya pasó el Señor. Que en esta Semana Santa, que hoy comenzamos, tengamos la oportunidad cada uno de nosotros, de poder ser auténticos seguidores del Señor. En la alegría, en la esperanza, pero también en el dolor, en el sufrimiento, porque esa es la vida de Jesucristo el Señor. Que el Señor nos conceda una semana en la que podamos vivir esa intimidad con Él y podamos asimilar las actitudes, las palabras, los pensamientos de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.